Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Millaisi y hoy vamos a hablar de la vida de Emilia Pardo Bazán. Una mujer en la vanguardia literaria, Emilia Pardo Bazán nació en 1851 y murió en 1921. Llegó a tener renombre con un ensayo que, para algunos, funda el naturalismo español al hablar del autor francés Emile Sola, entre otros temas. Es más, enfrentó controversia al abogar por un tipo de naturalismo individualista y la polémica que se produjo a causa de este escrito contribuyó al divorcio de su esposo. Sin embargo, su trayectoria como escritora y figura pública continuó en auge y llegó a ocupar una cátedra en la Universidad de Madrid. Como escritora en la tradición naturalista, cito, se nota en su producción novelística y cuantística el énfasis en la representación minuciosa y científica casi fotográfica de la realidad. Se percibe también la preferencia por los aspectos más feos y desagradables de la vida con el fin de demostrar cómo los males heredados y un medio ambiente hostil acaban por destruir al ser humano. Este tema de la herencia es algo que ella conocía bien, pues sus padres formaban parte de la burguesía española gracias a un título que recibieron del Papa Pío IX. Luego, ella también recibió el título de condesa. Entonces, su familia adinerada pudo proveer oportunidades de viajar y conocer Europa de manera íntima, en particular Francia. También le dio acceso a muchos libros los cuales leyó con ferocidad y le ayudó a escribir sus primeros versos a los nueve años. Emilia Pardo Bazán cabe dentro, pero no del todo, de la tradición naturalista a la misma vez que se destaca su obra, Los Pasos de Ulloa, se considera una obra maestra del naturalismo y cuando murió toda la prensa hablaba de la escritora fallecida. Gracias por haber mirado este video, espero que te haya gustado. No olvides, suscríbete al canal y hasta el próximo video.